Cerca de 60 millones de dólares requiere el Consejo Nacional Electoral para este 2020. Dentro de este presupuesto no está contemplado lo que se necesita para los comicios de 2021 que le costarían al Estado 170 millones de dólares. Patricio Díaz nos amplía. El Consejo Nacional Electoral solicitó 57 millones de dólares como presupuesto para 2020, pero el Ministerio de Finanzas ofreció sólo 35. Y con ellos, el organismo tuvo que determinar prioridades en lo que llaman el plan operativo. Una de ellas, el pago a los funcionarios, que implica 21.6 millones de dólares. Se está trabajando conjuntamente el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo y Consejo Nacional Electoral para organizar este tema, porque no es posible que en el Consejo Electoral la mayoría de sus funcionarios sea de contato. Los 1.015 funcionarios del organismo están divididos entre plantas centrales y delegaciones provinciales. En la planta central, es decir, la matriz en Quito, se invierten 18.4 millones de dólares. Y es donde se hace la planificación de procesos electorales, la verificación de firmas, entre otras acciones. Tenemos que trabajar en cambios en procesos, tenemos que trabajar en el sistema informático. Los restantes 14 millones se distribuyen en las delegaciones provinciales, encargadas de procesos de fiscalización, elecciones en sus zonas, apoyo técnico para procesos de otras entidades públicas y privadas. Otro de los rubros altos es el pago de servicios básicos, insumos de oficina, y por ejemplo, alquiler de edificios. Esto suma 9.2 millones de dólares. La matriz está repartida en tres edificios. Hay que arrendar bodegas porque tenemos que mantener toda la documentación, los procesos electorales. Para el fondo partidario, es decir, los recursos que anualmente se entregan a las organizaciones políticas, se destinarían 2.3 millones de dólares. Pero todo esto es sólo lo institucional, es decir, fuera del gasto de una elección. Por lo que para los comicios de 2021 se requerirían cerca de 170 millones de dólares. Exclusivos de un proceso electoral, dígase contratación de documentos electorales, generalmente se ha contratado un data center alterno, contratación de personal. Este presupuesto para los comicios ya lo conoce el Ministerio de Finanzas, que tendrá que definir si lo confirma o lo reduce. Gracias. Gracias.